Pues como capitán, enteramos ahora que se han comunicado los jugadores del místico, yo como capitán me da pena porque cada final de temporada pasa lo mismo. Hay jugadores que se van, jugadores que nosotros hacemos amistad, y es así. Yo ya tengo la oportunidad de expirirme de ellos, que ha sido hoy, pero bien, no es una decisión que es fácil, no es fácil para nadie, porque hemos vivido mucho tiempo con nosotros, y ahora se tiene que ir a jugar con otro equipo, pues siempre despiste. Es el partido ya, es un paso también en el fútbol, cosas distintas, pero son decisiones que yo, pues, me duele por ser como compañeros, aunque fueran otros porque tenemos un grupo muy bueno. Pero es normal, este es el fútbol, seguramente ellos tendrán la oportunidad de hablar, lo que sienten y mejor que yo. Yo como, no solo como capitán, pero como compañero y amigo, pues lo siento y deseo que tengan suerte en donde vayan. Pues la mía está, ya hemos hablado, está casi hecha. Creo que esta semana nos sentaremos y la firmaremos, ¿no? Falta solo matizar las cuestiones, pero en modo general ya está casi hecha. Falta la firma, sentarnos y arreglar eso y firmarlo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!